El castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. El castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Me gusta recordar estos himnos, el contenido, la letra, eso es el programa, no soy ni yo ni mis invitados, lo sorprendente es el contenido de estos himnos que estamos cantando. Lo que usted los escucha ahora lo va a poder escuchar, lo va a poder leer y dice, mirá qué letra, es todo lo que recibo todo el tiempo, qué letras. Mi invitado en esta noche es el invitado más esperado de este programa musical, pero hoy me trajo unos himnos que yo nunca había tocado, así que voy a estar medio en la tormenta, arriba de un buque, en medio de una tormenta, tratando de acompañarlo. Julio López, ¿qué tal Julio? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, contento de estar con vos hoy aquí. Vamos a compartir con la gente, nos va a hacer bien a nosotros y a ellos. Sí, ¿alguien te habló de que te vio la vez que viniste? Sí, 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 mucha gente y ellos dicen, bueno, tiene que cantar, y bueno, si es por ello, tiene que cantar todo un himnario cada vez, no se puede. Así que los que están en casa que participen y que busquen algo lindo para cantar. Claro, claro, ¿con quién pensamos? Canta o buen cristiano. Canta o buen cristiano, qué lindo. Yo voy a aprovechar que no tenés este teclado que no suena. Vas a cantar a Capila. Dale, ahí está. Y cuento una pequeña anécdota. Este es un himno inglés, en realidad, y la letra en inglés dice, trabajá, trabajá de la mañana a la noche, sacale a cada minuto algo para guardar en el almacén. Y nosotros lo tradujimos como canta o buen cristiano. Si no, no lo iba a cantar nadie el himno. Ahí está, canta o buen cristiano, ¿qué le parece? La letra va a aparecer ahora como por milagro. Una, dos, tres. Si no, yo arranco con la mía y después que pongan otra, dale. Sí, a ver si puedo hacer más que yo. Una, dos, nada, no, no. Hoy no es mi día. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Hace el camino llano, libra del pesar. Canta en las noches tristes, canta en sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón. Alza tu soberano, tu feliz canción. Ves que está lleno el mundo, vendeche así dolor. Canta del amor profundo de tu salvador. Hasta aquí me llegó la letra. Ah, sí, bueno. Bastante. Tengo miedo de que no esté andando el programa de la letra. No importa, agarramos el himnario y le damos. Sí, sí. Agarramos el himnario y cantamos de ahí. Ay, cantamos de ahí. Sí, qué problema. El teléfono... Estamos en casa. Sí, claro. El teléfono es 11 2777 0000. Y espero que me escriba. Hasta ahora no recibí ningún mensaje, pero creo que alguien nos debe estar viendo. Me parece que sí, seguramente. Seguramente, sí. No sé, también, pero está cuidando a uno de los nietos. 11 2777 0000. Y si usted es de otro país que no es la Argentina, es más 54 9. 11 2777 0000. Usted puede pedir todos los himnos que quiera, como firmes y adelante nos piden. Bueno, alguna vez lo vamos a cantar, ¿eh? Iván, Giovanna y Joana. Giovanna y Joana, mira vos. Somos del sur de Santa Fe. Bueno, ahí está. Empezaron a llegar los mensajes. Quiere decir que las cosas están andando bien. Están andando, muy bien. Me pregunto, el tema de la letra, ¿va a funcionar hoy o no lo esperamos? La letra y empezamos a... Sí, seguimos. Y seguimos. Cuando puedan que se sumen, andando. Sí. El segundo himno que vamos a cantar es este, el número acá, en este orden, ¿eh? Cristo es todo para mí. ¿Número? ¿Lo tenés ahí? ¿Es el 87 de acá? A ver. No sé, ¿eh? ¿Querés el himnario este? Este es un viejo himnario que es una reliquia. El panacristo es todo para mí. Tururú. No, 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 no tengo acá, ¿eh? Lo vas a tener que dar, ¿eh? Dale, toma. Sí, sí, sí. Déjame ver. Sí, en fa mayor. Ahí vamos. En fa mayor. Esto cantaba una amiga mía que se llamaba, se llama Alicia Guzmán. Vivía en mi paz. Muy lindo cantaba. Una chica de Jujuy. Cristo es... ¿Dónde está acá? No, ese no. Ese es el que teníamos que haber cantado antes. Le digo a lo del botón. Perdón, le decime el número ahí. Cristo es todo para mí. Ahí está. Ahí sí, lo tenemos. Vamos. Me tirás letras. Cristo es todo para mí, en calma y tempestad. Él es mi gozo, vida y paz, camino y verdad. Y cuando mi alma triste esté, su gran consuelo yo tendré. Es siempre es siempre el mismo amigo, el Señor Jesús. Cristo es todo para mí, en prueba y tentación. En su poder yo venceré la fuerza de Satán. En tiempo de debilidad, encuentro en él seguridad. Es siempre el mismo amigo, el Señor Jesús. Cristo es todo para mí, disfruto de su amor, feliz en él, no temeré, me cuida mi Señor. Y cuando en valle oscuro esté, confiadamente yo andaré. Es siempre el mismo amigo, el Señor Jesús. Yo pienso, Julio, cuántos están pasando momentos difíciles. Qué lindo este himno, decirle. Vos sabés que hoy se me murió un amigo, a mí. Estoy acá de puro guapo nomás y de que me había comprometido de estar con vos. Y justamente mientras cantaba esto se lo dedicaba yo a la familia de Ricardo Comas, que su papá un gran músico, su mamá también, gente extraordinaria. Y bueno, hoy se fue Ricardito, que fue un carpintero de esos que se podría haber dicho que era discípulo de Jesús. Unas manos para trabajar, un arte, en la evanistería y carpintería. Bueno, recuerdo, ¿no? Sí. De paso, yo para identificarme con lo que está pasando. Sí, sí. Cara a cara espero verte, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Ya tu amigo está cara a cara con el Señor. Yo justo le puse a su hijo que me avisó hoy, digo, bendito sea Dios que le dio la libertad. Porque venía muy enfermito, mal, mal, mal. Y bueno, ahí va. Ahí está. Ahí va. Hermoso programa, somos Cristo Fersen, provincia de Santa Fe, de Cristo Fersen. Familia Rodríguez podrán cantar Sendas Dios Hará. ¿Cómo no? Cantemos Sendas Dios Hará. Donde parece que no se puede, se puede. ¿Lo tenés por ahí? Sendas Dios Hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Hoy sendas Dios Hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Amor y fuerza me guiará. Hermoso. Yo creo que es la primera vez que lo toco. Le tenía miedo al puente, viste. Anduve buscando. Pero callé. No estuvo tan mal. Pensé que no lo iba a aguantar. No, aguantamos la nota hasta que caíste. Sí, sí. No, no. La familia soñar. O Cristo, tu ayuda yo quiero tener. No lo sabía. La ira rira, la ira rara. La ira rara. Tu ru 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 ru. La ira raira rara. La ira rara rara. La ira rara rara. Ese es. Pero no me acuerdo todas las letras. Le hicimos la melodía un poquito por lo menos. Sí, sí. Lican Rai, Chile, un cariñoso saludo en el amor de los señores. Estamos viendo el programa, muchas gracias. Desde San Espeña, Chaco, Paulina y mi hija Nancy. Soy secundina de Montegrande y me gustaría que canten el himno que más le guste. Algunos que pusimos ahí entonces. Qué bueno, este es un pedido. Vamos secundina, eso se hace. ¿Para qué están las amigas? Es posible un miércoles cantar coritos de escuela dominical. Vamos a cantar algo después. Yo también pensé lo mismo. Y como decíamos antes, vamos a hacerlos con alemanes. Alemanes. Le decíamos que eran ademanes, pero los chicos decíamos con alemanes. Yo prediqué el domingo sobre que el Señor está en el trono. O quien está a cargo el título del sermón. Y menciono un texto donde dice que Él nos mira todo el tiempo. Es un salmo. Nos mira todo el tiempo. Y hice cantar, o lo empecé a cantar yo. Y había más de uno que sabía. Cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven. Cuida tus oídos, cuida tus ojos, lo que ven. Vuestro Padre Celestial nos vigila con afán. Cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven. Y después había los oídos, cuida tus oídos, lo que oyen. Cuida tus oídos, tus oídos, lo que oyen. Que hay un Padre Celestial que te mira con afán. Cuida tus oídos, cuida tus oídos, lo que oyen. Las manos, los pies, después todo. Ahí está, bueno. Ahí está, para Carlos de Florida. No, para... Sí, sí. María Teresa, quisiera escuchar Pon aceite en mi lámpara, Señor. Re menor, a ver. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Con el corazón salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Muy bien, muy bien. No lo sabía yo. La primera vez que lo escuché y lo canta. Muy bien, va viniendo ahí. Los peregrinos que al cielo va y siempre mirad a Cristo. No lo tengo, no lo tengo. Oh, peregrino. Sí, yo lo sé. Siempre mirad a Cristo. Bueno, ahora me tiene que venir. Yo justo había pensado hoy en Alcanzado Peregrino. ¿Conés ese himno? No. Alcanzado Peregrino. Buenas noches, qué alegría poder escucharles otro miércoles. Ese hermoso y bendecido programa desde Ramallo. Soy Mónica, gracias. Muy bien. De Crespo, Entre Ríos. Pedimos el himno Yo solo espero ese día. Ay, no, no. Pero ese día cuando Cristo... Ah, bien mexicano es ese, ¿no? Ahí está. Ahí está. Para mí terminará. Cuando Cristo venga, su pueblo le llevará a buscar. Lo voy a buscar, porque es muy lindo. Es muy lindo, verdad, verdad. Lo tengo también oído por bandas enteras de, ponele, 200 guitarras chilenas. ¿Chilenas? Ah, qué barro. Sí, sí, ese tipo de cosas. Bueno, cuando ya se pase lista. A ver, lo hacemos, pero... Cuando la trompeta suene en aquel día final Y el alba eterna rompa en claridad Cuando los salvados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista allí he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé ¡Presente! Amén, presente Bueno, entro en zona de turbulencia Vamos, vamos, probemos Voy a tratar de acompañarlo a Julio Con un himno del himnario de Gloria Este también yo lo canté con la letra del himnario de Gloria Este de recién Sí, 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 más o menos Estamos bien Que es la que tengo grabada en mi corazón Yo lo toqué con... O lo tocaste en el mano libre y yo lo canté en Gloria No, no lo libré Del amor... No, del santo amor de Cristo Sí, yo no lo conozco y lo voy a acompañar a Julio El Señor me ayude Es el número 6 de la lista, Marcelo Del santo amor de Cristo Este es uno de esos himnos que uno después Se lo queda silbando toda la semana ¿Qué número tenés ahí vos? 87 Eso Del himnario de Gloria Porque me han pedido mucho del himnario de Gloria Y yo traje uno Esta es la pentecostaliada, te pide eso Claro, pero llega hasta el 215 No 215 El gran día del juicio Sí, sí Yo no tengo más que 215 Claro, este que es una edición posterior Es hasta el 329 Y hay otro hasta los 400 Quizá algún hermano pentecostal nos regale Uno completo Uno de 400 Podría ser, ¿eh? Yo diría No sé, es mucho, muy caro Si nos regalan uno, yo le canto Oh buen Jesús Ahí está, bueno Que se cantaba para la Santa Cena Ay, qué lindo Bueno Yo te acompaño como puedo Va, va Me encanta Tiene una bellísima melodía Para silbarla toda la vida Y tiene unas letras, unas cosas Del santo amor de Cristo Que no tendrá su igual De su divina gracia Sublime y eternal De su misericordia Inmensa como el mar Y cual los cielos alta Con gozo He descantado Tres, cuatro El amor de mi Señor Grande y dulce es más y más Rico e inefable Rico e inefable Nada es comparable Al amor de mi Jesús Cuando Él vivió en el mundo La gente lo siguió Y todas sus angustias En el depósito Entonces bondadoso Entonces bondadoso Su amor Brotó a raudal Incontenible e inmenso Sanando todo mal El amor de mi Señor Grande y dulce es más y más Rico e inefable Nada es comparable Al amor de mi Jesús Él puso en la pupila Del ciego nueva luz La eterna luz de vida Que se entelle a la cruz Y dio a las almas todas La gloria de su ser Al impartir su gracia Su espíritu y poder El amor de mi Señor Grande y dulce es más y más Rico e inefable Nada es comparable Al amor de mi Jesús Una más Su amor por las edades Del mundo es el fanal Que amarga esplendoroso La senda del ideal Y el paso de los años Lo hará más dulce y más Precioso al darle al alma Su incomparable paz Vamos El amor de mi Señor Grande y dulce es más y más Rico e inefable Nada es comparable Al amor de mi Jesús Muy bien Hice lo que pude Porque aparte Yo no sé por qué La melodía está en letra Muy chiquitito Muy chiquitito No sé Era cosa Y después te vas en la semana Y vas laburando Y te vas cantando El amor de Jesús Bueno Hay algunos que me están pidiendo Cosas que no tienen que ver Con el programa El himno nacional No vamos a cantar No, no, no Es una situación difícil Que está viviendo Una señora Que me habla de su hija Para otro momento Está buenísimo el programa Que estamos viendo Pastor Ricardo López Pampa del Indio Chaco Que bueno Les mandamos bendiciones De Felicia En el interior de la provincia De Santa Fe Les pedimos que compartan El himno Cuando ya se pase Lo acabamos de hacer Así que ya pasó Bendiciones al programa Canten O deja que el Señor Te envuelva En su espíritu de amor Sí No hace mucho No hace mucho Lo que O deja Que el Señor Te envuelva En su espíritu De amor Satisfada En su espíritu de amor Tu alma Tu alma Y corazón Hay que entregar Lo que Él nos pide Y su espíritu Vendrá Con poder Y vida nueva Nos dará Cristo 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 Ven y llénanos Cristo Oh Cristo Oh Cristo Llénanos De ti Hermoso Pichibuono El Pichibuono Tenía así Altos y bajos Maravillosos Pero cuando estaba En los bajos Bajos Venía y decía Julito Cantame ángeles blancos Pero Este El Pichibuono De Córdoba Ya está con los ángeles blancos Con el Señor Firme todos los miércoles Ana de 25 de mayo Uh Muy bien Los estamos escuchando Desde las Breñas Chaco Si pueden cantar el himno Oh porque Jesús me ama Oh porque Jesús me ama No lo puedo explicar No sé mucho más Pero eso me viene Ese pedacito Ver la victoria Dice Nos pide Soy de Río Negro Soy Ana Gracias Todos los miércoles Vemos con mi madre Hacen un hermoso programa El himno Salvador A ti acudo Si Salvador A ti acudo Límpico Límpico Así es Creo que es ese Es muy hermoso Cristo 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 Tierno Salvador Salvador Tu gracia Dame Oye Mi Clamo Que cosa Que cosas lindas Cuanta alegría Esperamos su programa Para cantar juntos Los amamos Emma Eva Y Luis Condratiuk De Guaraní Misiones Mira Que canten En el Monte Calvario Vamos a cantarlo Alguna vez Muy bien En el Monte Calvario Estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Más Yo amo Esa cruz Lo murió Mi Jesús Por salvar Al más Vil Pecador Oh Yo siempre Amaré Esa Cruz En sus triunfos Mi Gloria Será Y algún Día En vez De una Cruz Mi Corona Jesús Me Dará Tremendo Muy bueno Muy buen programa Revivir Son himnos compañía Para muchas personas Grandes himnos De fortaleza De consuelo Dios los bendiga Soy Juan Idelia De San Salvador Entre Ríos Muy lindo el programa Los estamos viendo San Salvador Mucho arroz Hacen ahí Desde Cosquín Provincia de Córdoba Podría En el Monte Calvario Muy bien Estaban en el espíritu Los hermanos Queremos pedirle El himno Cuán grande es él Lo hacemos tanto Pero bueno Vamos a cantar La última La última En honor a Ricardito Y a todos los que han perdido Alguien en la pandemia Exacto Que no pudimos hacer Ni siquiera funerales Como la gente Ay señor Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Al cielo de esplendor Que día Le adoraré Cantando la grandeza De su poder De su poder Y su infinito amor Cante con nosotros Mi corazón Entona esta canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón Entona esta canción Cuán grande es él Cuán grande es él Ya que estaba charlando Los otros días Julio Hablando Un poco también En el sermón ¿Qué nos pasa A los creyentes Que tenemos Tanto miedo A la muerte? Nos olvidamos De esto Sí Que es simplemente Un momento Que todos vamos a vivir Que del otro lado Los creyentes Estoy hablando Hablando de himnos San Francisco de Asís Hizo un himno Cuya estrofa Una de esas estrofas Habla a las distintas criaturas Y le habla A la muerte Y le dice Muerte Sin pena Y sin temor Para quien sigue Al Salvador ¡Qué bien! Así Enfrentándola Y diciéndole Muy bien Nos estamos Escuchando O ver a Misiones Que hermosa ciudad Qué bendición Poder cantar Soy Marta De la iglesia cristiana evangélica Eslava de la calle Saavedra Ah De los hermanos Bautistas eslavos Eslavos Sí Ahí han tenido un musicazo No pero eso Yo no los comprendo Estos hermanos Me invitaron A predicar Un aniversario Ajá Y después comían todos Un asado espectacular Pero antes del asado Me dieron una sopa Yo nunca había comido Una sopa Antes de No sé cómo le llaman Mestra de cultura viejo Claro Sí bueno Un borscht Te habrán dado Sí Una de esas Y ellos la comían Con un entusiasmo Increíble Bueno Pero yo nunca había comido Una sopa Antes del asado Perdóneme hermana Marta Soy muy amigo Un abrazo a Juan Culac Lo escuchamos siempre Familia Competelia De Roque Pérez Provincia de Buenos Aires Lo estamos viendo Desde Córdoba Capital Laura Bertolosi Obreros El himno Obreros somos del Señor La miez Segamos con amor ¿Cómo es? Somos obreros Somos obreros del Señor La miez Segamos con amor Las nuevas damos De la salvación De Cristo al pecador Hoy trabajamos por amor A Cristo nuestro Salvador Que por nosotros no en la vida Dios tan arado murió A la ciega acudir El maestro llama Todos deben trabajar Tarde y mañana Tarde al tiempo Y quizá Nunca hermano Volverá Ven obrero Ven trabaja ya Esto es como un aviso clasificado De la iglesia Hay que trabajar A laburar A laburar y a laburar ¿Qué tanto cantá? Pastor, qué lindo que esté Julio López Cantar estos coros tan bellos Pablo de Rosario Desde Bariloche Podrá ser Soy yo Soy yo Soldado De la cruz Y siervo del Señor No temeré Llevar mi cruz Y de él en pos Después de la batalla Nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Después de la batalla Nos coronará En aquella santación Más allá Más allá Más allá En aquella Santación Después de la batalla Nos coronará En aquella Santación Muy bien Algunos quieren la corona Sin la batalla Vamos muchachos Hay que laburar Vamos Ponérselo botines para el barro Y a la cancha Sí Bueno Volvemos a nuestro programa Dale Un día Que el cielo Sus glorias cantaba Es el once Marcelo A ver ¿Está ahí la letra? Sí va a aparecer la letra Buscámelo Acá no Acá el once es otra cosa ¿Qué tono es? Ese es de ahí De acá debe ser A ver Sí Yo sigo leyendo Mientras él busca Primero el índice Y después el número No, no, no El once Buscar acá En este que es Se lo afanaste de un museo Este A mí no me Sí No, ya te conté No, de acá tampoco es Hay poder sin igual poder En Jesús quien murió Ahí está En la sangre que él vertió Sí, qué cosa ¿Lo encontraste? No, ahí no está A lo mejor lo tienen los chicos ya Sí, está acá Hay poder Sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que él vertió Quieres ser libre de toda maldad Tan solo hay poder Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y vencer santidad Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que él vertió Ahí está Ahí está Estamos viendo de Villa Ángela Chaco Queremos escuchar Ven amigo al dulce Jesús Mabel y Daniel Lugo Ay, no lo tengo No Por favor Cuántos del Chaco, eh Qué lindo Pueden cantar Ven al dulce Jesús Feliz para siempre Pecador ven Sí, pecador ven Sí, ven a él Ven a él Al divino Jesús Al divino Jesús hallará Ven a él Ven a él Ven a él Que te espera tu buen salvador Ven a él Ven a él Que te espera tu buen salvador Este cantamos con los chicos De la iglesia pentecostal De los rusos De Lava Yol En la campaña de Anacondia Parece que no pegara esto Con la campaña de Anacondia Y lo empezamos a tocar Con los instrumentos de bronce Y después a cantar A cuatro voces Todos los varones Y se da vuelta Carlos se da vuelta Nos mira Y dice Eso es precioso A ver, dale otra vez Me dice Eso es precioso Así Con los chicos Con los hijos de Pusenich Con otro chico Oh, una gente hermosa Un día Poné Yo le voy a encontrar el tono Ahí está Un día que el cielo Medio bajo para mí Subímelo un poquito Dale, dos Subilo Dos, bueno Un día que el cielo Sus glorias cantaba Un día que el mal Imperaba más cruel Jesús descendió Y nació de una virgen Y aquí el morando Mi ejemplo fue Vivo me amaba Muerto salvóme Y en el sepulcro Mi mal enterró Resucitado Resucitado Justificóme Un día él viene Pues lo prometió Un día llevaronle al monte Calvario Un día clavaronle allí en la cruz Pena y dolores Pena y dolores sufrió Y la muerte Por redimirme el potente Jesús Un día yo me amaba Muerto salvóme Y en el sepulcro Mi mal enterró Resucitado Justificóme Un día él viene Pues lo prometió Tremendo, ¿eh? Qué lindo Toda la historia de la salvación Exacto Y después sigue con un día resucitó Y un día va a volver, ¿no? Sí, tal cual Ay, el himno ¿Cuál? Cristo tan solo Cristo tan solo Pudo amarme Nada podrá de él separarme Pues con su sangre Pues con su sangre Me redimió Ahora soy de él Ahora soy de Cristo Ya pertenezco a él Ya pertenezco a él No solo por mi tiempo aquí Más por la eternidad Más por la eternidad Mira la otra versión, ¿eh? Venga Ahora soy de Cristo Mira esto Más por la eternidad Más por la eternidad Más por la eternidad Bueno, esto se lo cantamos Baldo de Berazategui Nos pedía esto Sebastián de Rosario Quiero escuchar ¿Qué alegría Jesús está aquí? El fuego santo ha comenzado a descender ¿Quién pente es ese? Sí Bueno, lo vas a ver O qué alegría Jesús está aquí ¿Qué tono es? El fuego santo ha desllegado a descender Dice, no hay tristeza que aguante Está bueno Desde Rojas cantando Demonios tienen que salir Fuego del cielo bajando Hacia la iglesia subir Está buenísimo Vamos Cantamos con ustedes Solicinando un salvador A ti me rindo Los estamos escuchando Desde General Ramírez Entre Ríos Celia y Ricardo Gracias Daniel, estoy con mi mamá Noelia de Zárate ¿Se acuerdan del corito? El camino al cielo es Cristo Jesús Mirá, lo pusimos para hoy Mirá, está para hoy Vos lo sabés más que yo A ver, ¿aparece ahí la letra? Quizá Aparece Cuando lo ponga lo cantamos No, cantáselo vos Cantáselo, dale El camino al cielo es Cristo Jesús Él es la verdad y del mundo es la luz No hay otro nombre que nos valdrá Solo Jesucristo nos salvará No lo sabés No, lo estoy aprendiendo con vos A ver, dale El camino al cielo es Cristo Jesús Él es la verdad y del mundo es la luz No hay otro nombre que nos valdrá Solo Jesucristo nos salvará Y mira este Excepto, el que sigue Excepto Jesucristo no hay ningún salvador Excepto Jesucristo no hay ningún salvador Recuerdo aquel bello día Con santa alegría En que aprendí que Cristo era mi salvador Porque era muy fuerte el énfasis al predicar el evangelio Por lo menos cuando yo era chico No, era así Solo Cristo salvo Solo Cristo Claro, la iglesia católica proponía a la Virgen María Entonces nosotros tenemos que levantar Solo Cristo salva Así, cartel, cartel Solo Cristo salva Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él A ver otra vez Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Solamente en Él Solo en poder de Dios Puede cambiar tu ser La prueba yo te doy Él me ha cambiado a mí No ves que soy feliz Siguiendo al Señor Nueva criatura soy Nueva soy Muy bien No tendríamos que recuperar este... Y mirá, falta... Esa cosa hay una cuestión doctrinal seria Seria Que tiene que ver con el énfasis general De la vida de la iglesia O sea, la iglesia es El cuerpo de los que siguen a Jesucristo ¿Qué más? ¿Qué menos? Claro, viste ¿Qué otra cosa querés ser? ¿No? Sí ¿Y qué es el único camino? Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Pedro después dijo No hay otro nombre dado a los hombres En que podamos ser salvos Hay otro nombre Debajo del cielo incluso Le pone ahí Exacto No hay otro camino No hay otro camino Y al dejar de señalar Que no hay otro camino No digo que promovamos El universalismo De que todo está bien Todas las religiones son buenas Al final sí crece No, pero el Evangelio Es el anuncio del mensaje De Jesucristo Como Señor y Salvador De la humanidad Es eso Es eso O sea, no tenemos otro mensaje Para dar No Podrías encantar el himno El fiel consolador De Chile Romeral Chile No, no conozco Juan Pinochet se llama Mirá ¿Quién nos llama? Los vemos desde Todos los miércoles De Panambí Misiones Cantaron Lo cantaron Panambí creo que quiere decir mariposa Mirá vos No sé qué Con el hermano del re Sí Bueno, nos repetimos un poco Porque la gente nos pide Muchas veces los mismos colas Tenemos un montón De cosas para cantar hoy Que no las vamos a cantar Tirale nombre sobre todo nombre Ahí está Nombre sobre todo nombre Es el nombre de mi Cristo Es exaltar al Señor Esto hubo una serie de canciones Allí en los años 70 Muchas eran Con completo texto bíblico Con su permiso Señor Yo me voy a parar Nombre sobre todo nombre Es el nombre de mi Cristo Ante tan glorioso nombre Todos se postrarán Todas las fuerzas de oscuridad De todo el mundo La humanidad Todos los cielos Y su potestad Todos se postrarán Nuestros ojos Le contemplan Nuestro corazón Le adora Nuestra lengua Hoy proclama Jesucristo es Señor Y el que sigue es Es Señor Es Señor De los muertos Resucitó Y es Señor Todos adorarán Y confesarán Que Jesús Es el Señor Amén 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 Sí A ver Al Padre Hijo Redentor Y Espíritu Y Espíritu Y Espíritu Consolado Al Trino Dios En humildad Glor Glor Eterno Glor Eterno Glor Glor Otra vez Julio Glor Al Padre Hijo Al Padre Hijo Redentor Y Espíritu Consolador Glor Al Trino Dios En humildad Glor Glor Eterno Glor 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 Toda la audiencia Dice Amén 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 Muy bien Este tendría que venir todos los miércoles Con otros Con otros que vengan a sumar Pero se la sabe toda Julio Bueno Tantos mensajes me quedan por leer Este es un himno antiquísimo El que acabamos de cantar Que antes de ser doxología Tenía la letra de un salmo Mira Y fue hecho el original en francés Mira Y que decía El salmo dice A todos ustedes siervos del Señor Que en la casa del Señor Estad por las noches Alzad vuestras manos al santuario Y alabada al Jehová Mira Y terminó siendo la doxología Y después bueno Hubo un cambio En el mundo de habla inglesa Y lo hicieron doxología Con las tres Pero eso nació De la reforma francesa Qué barba Bueno Tenemos que ir Julio Muy bien Estamos bien hechos Muy bien ¿Contento estás? Muy bien Yo contento Contento y consolado Me trajo unos himnos difíciles Pero creo superé el examen Muy bien Yo soy el alumno Y el profesor Dos puntos Claro Me apruebo Yo haría lo mismo Bueno gracias a todos Tengo más de 80 mensajes más Qué lindo Gracias a toda la gente Que nos ha escrito Me da pena no poder leerlo Bueno pero es así Y nos piden cosas de la segunda venida El próximo miércoles seguimos El próximo miércoles seguimos Voy a traer algunos de mis hermanos Algunos de mis amigos Y hagamos uno temático Para la segunda venida por ejemplo Exacto Hacemos 20 canciones de la segunda venida Buenísimo Prepáralo Claro Pero con himnos que yo sepa Dale No me hagas pasar una mala noche Gracias Julio Por favor Cariño a todos Gracias a usted que nos ha seguido Que el Señor le bendiga Cantaré al Señor ¿Por qué? Porque me ha hecho bien Alabe al Señor Comience el día alabando al Señor El día es totalmente diferente Cuando lo comenzamos De esa manera Hasta luego Dentro de una hora La puerta abierta Con saco y corbata Que Dios le bendiga Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Amén. Amén. Amén.